A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? Esa es la furia, tío. Venimos de Sevilla, tío. Ah, que habéis venido de Sevilla, a ver a falta. Esta gorila, ven aquí. Dios, que no hemos conocido. Una, tío. Bueno, vamos a llamar a la gorila a ver si viene para con nuestra propia seguridad. Ven aquí, ven aquí. Yo no tengo plana de la gorila. Bueno, os presento a la gorila. Vamos a tocar una canción con la ayuda de todos vosotros. Ya sabéis cómo va el tema, ¿no? Vivo en un ciudadano comercial, quizás. ¿Por qué no se queda? Aunque lo diga a vosotros, que no se tiene que dar. ¡Que se quede! ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! ¡Venga, chavales! ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! Bueno, pero no se van a nadie más que los he echado a las de uno. Y voy a decir una cosa. Este, ¿no? Este tema se llama a vivo. ¡Hay que darlo! ¡Hay que darlo, por el menos! Y la última cosa que os acabo de decir. Quiero, quiero que sepáis que en esta sociedad capitalista en la que estamos, estamos ahora mismo luchando, esta gente de Cantabria, luchando porque esto sea una sociedad mejor. ¡Muchas gracias! ¡Y hasta siempre! ¡Así llamo! Si alguna vez habéis visto a Bias Corpus, lo entenderéis. Bueno, chavales, venga, voy a tiraros un poco más de esto porque nos vamos. Vamos a tocar igual en centro comercial. ¡Venga, vamos a tocar igual en centro comercial y tenemos al tronceteo! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Puyn! 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 Ok! ¡Otranceteo! ¡Gracias! 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 Ahora, ahora la clave es cantar vivo en el centro con Marcial. ¿Para después? ¡En un piso muy chulo! ¡En un piso muy chulo! ¡Vivo en el centro con Marcial! ¡Vivo en el centro con Marcial! ¡En un piso muy chulo! ¡Marcial! ¡Viva!